bueno mira ahora tenemos esta hermosa cartera fíjate los acabados son un baño espectacular todo está fuerte bien hecho acá puedes guardar tu celular mira el espacio que hay y acá puedes poner tu llave fíjate está perfectamente hecha la puedes colgar y por este lado de acá la puedes abrir fíjate es hermoso la parte interna está la marca y toda la tela la parte interna es tipo plastificado tú sabes a veces se puede derramar algo se ensucia y es fácil de lavar y acá puedes colgar si quieres para adentro este brochecito para poner tu llave tienes de cierto todo es un material muy fuerte y fíjate la parte de atrás es muy sencilla no tiene tanto arreglo tanto adorno y la puedes poner también así para apoyarla y es realmente una joya fíjate acá puedes poner también si deseas colgar algo tu llave y los acabados son de primerísima todas son europeas este es besi london bueno escríbeme si te interesa tengo cantidad de carteras en todos los modelos y a muy buen precio